La tarde del día de ayer en el Cantón San Juan de la Cruz de Yamabal sucedió un accidente de tránsito donde Cristian Celedonio Hernández de 33 años de edad falleció al instante luego de impactarse contra un poste en su motocicleta. Se da lo que es un accidente de tránsito en calle principal del Cantón San Juan de la Cruz del municipio de Yamabal. Están entrando al Cantón dos personas a bordo de una motocicleta, tienen un accidente, van a chocar por decirlo así contra un poste del tendido eléctrico y uno de ellos fallece en el lugar, en el accidente. Esta persona que fallece es el conductor de la moto y responde al nombre de Cristian Celedonio Hernández Viera, de 33 años de edad. Junto al conductor de la motocicleta que falleció viajaba Edenilson Flores, de 24 años de edad, quien resultó lesionado de gravedad y logró estabilizarse luego de que agentes de la Policía Nacional Civil lo trasladaran al Hospital Nacional de San Francisco Gotera. Esta persona se pudo constatar, también en el momento se le sentía olor a licor, iban de haber ingerido bebidas embriagantes con el que lo acompañaba, que es el señor Denilson Vladimir Flores Flores, de 24 años de edad. Ambos residentes en los alrededores de ahí del Cantón San Juan de la Cruz y pues en el momento en que ingresaban a ese lugar pues hicieron alguna maniobra, verdad, indebida o producto del mismo alcohol. Si es que se le hubiese comprobado a través de una prueba, porque acuerden que uno estaba ya fallecido y el otro, en el hospital, verdad, recibiendo atención médica, lesionado, pero sí andaban indicios, se le sentía el olor, que bien producto de esto pudo haber sido la causa principal, sin lugar a dudas, del accidente, verdad. Según la Policía Nacional Civil, este hecho lamentable se dio por conducir bajo los efectos del alcohol y la velocidad inadecuada en cuanto al motociclista. Ellos se transportaban una motocicleta, placas 52, 20-52. Esta motocicleta pues la conducía, como lo repito, el fallecido. Lo principal para las personas que conducen motocicletas es que lo hagan de una manera responsable, no realicen maniobras inadecuadas como sobrepasar por la derecha. De igual manera, andar todos sus documentos en regla. Hay muchas personas que conducen motocicletas, no están actualizadas, verdad, no tienen la experiencia de vida. Al parecer el conductor portaba casco de seguridad, pero este quedó totalmente destruido. Es muy necesario cumplir el reglamento de tránsito. Recuerde que si toma, no maneje. Trae consecuencias lamentables. Yasmín Ramos, Sol TV Noticias.